Pues así es señores y señores, seguimos viendo esta festividad de Domingo de Ramos, nos encontramos aquí, pues ahora sí, recibiendo los trajecitos que van a llevar los niñitos, por aquí nos los están ofreciendo, están dando la, qué se puede decir, donación, o nos están, qué regalando, Pedrito, cómo es? Nos están, este, nos están donando, es como una ofrenda que hacen aquí, este, los trajecitos para que los niñitos luzcan ya el día de hoy en la tarde, sábado, este, el día de la entrada, vamos a la entrada con las pacuelas y las palmas, para el día de mañana Domingo de Ramos, y es para que, para que luzcan los niñitos, pues. Agradeciendo a la familia Velázquez Aguilar por esta, por esta entrega de los vestiditos, miren, aquí los tenemos, a ratito los vamos a ver puestos en los niñitos de los pastores y de los viejitos, anteriormente me mencionaban que nada más se le brindaba a un niñito, los acompañaba, ahora ya los acompaña el niñito de los pastores. Ya van los dos, ya, este, nosotros queremos integrarlos para que anden acompañados como hermanitos, pues. Ajá. Sí, y pues ellos son, este, son como muchachos, pues, por eso andan con nosotros en la palma. Sí, como les mencionábamos, en esta tradición, en esta, en esta festividad, acompañan, son los palmeros, puro joven, puro soltero, los que, los que se dedican a ir a, a esta fiesta, así que, a la palma, exactamente, así que, pues, aquí le entregan, este, los, los niños, les entregan los vestiditos a los encargados, de los palmeros a los palmeros, y los palmeros, en agradecimiento de, de portar los vestiditos, pues, le entregan a, a los niños, les entregan esta palma, para que vayan ahí, la tejan, y al ratito, irnos a la entrada. ¿Sale, niños? ¿Sale? Entonces, al ratito, por ahí nos vemos. Muchas gracias a la familia. Velázquez, Aguilar. Velázquez, Aguilar, por, por darnos estos vestiditos. Pues, vamos a, a llevarlos a los niñitos, para que vean cómo lo hacen más al ratito en el video. Gracias, eh, gracias. Sí, a ustedes también, gracias. Así es, señoras y señores, pues, seguimos viendo esta festividad del Domingo de Ramos, aquí en San Juan Nuevo, viene mucha gente de diferentes lados. A ofrecerle las mandas, a ofrecerle, pues, ahora sí, lo que más se le pueda al señor de los milagros. Bendito sea y alabado sea, señor de los milagros. Bendito, ¿de dónde vienes caminando? Me imagino que aquí es como Totonírculas que vienen de blanco, vienen por primera vez o vienen pagando una manda. algo así me imagino al respecto preguntarnos bien como es ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva! 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 ¡Aja, dale! 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 ¡Aha, acá! ¡Aja,jer! ¡Aja, ahí! ¡Aja,iembre! ¡Ajale! ¡Aja, Juan, ¡Asaí,influya! ¡Ajale! Más barrios, porque nosotros quisimos hacer ese, ¿cuáles eran más barrios? Más barrios, más barrios, dos barrios como antes, ¿no, compa Chafín? Simón, de hecho eso debería de ser, es fiesta del pueblo, y debe de ser todo el pueblo, todo el joven que le guste. Que le guste, ajá. Traíamos, mira, compa, traíamos al tiro, cuando nosotros organizamos, que nos dieron la oportunidad los chavalos, ¿no?, de organizar, traíamos al tiro, pues, a toda la gente, traíamos a las palmeras, a las semaneras, a las, sí, pues, a las semaneras, a las maricotas, todos, al tiro, ahí, en la entrada de hora, nos traíamos al cine, con su cervecita, y bailando, al tiro, pues, al puro cien, es lo que se trata, pues, de unirse, no desunirse. Exactamente. Exactamente, y el Chapi, los millones de tiempos, el compa, el gigante que nunca muere allá por la palma, allá por la Lombardía, andábamos allá, como a las dos, tres a la noche, cagándole allá a la compa, Chapi, acá. Oye, y este, y qué te iba a decir, sí, cierto, lo que te iba a decir, este, ahorita ya son cuántos barrios, San Mateo, San... Alicante, pues, es el que organiza, ahorita, ¿no? Alicante es el organizador. Alicante, pues, estuvo bien. Entonces, Alicante, San Pancho, San Mateo, Charandoso, San Juan. Sí, ya van varios, pues, los compas, Chapi, ya vamos, ahorita. Ya van varios, pero lo que están organizando es San Pancho y San Santiago. Y eso es bien, pues, que organizen dos barrios, no nomás solo. O sea, no... Y es lo que nosotros, o pretendemos, pues, o siempre hemos querido unirse, no es unirse. Y eso fue el objetivo, querer tomar a los San Pancho para poder organizar, ¿no? Que se vinieron más barrios. Pero, ¿por qué, compa? Como Chanchuí, como Chanchuí, con el ánimo, ánimo, ya llegó Pancho y Guerrero. Ahí estamos, compa. Sale mi compa, con el nuevo albuto. Recuerdos, recuerdos, compa, recuerdos. Pues, mándale saludos a todos los de tu barrio. Allí, para todos los que fuimos organizadores, con mi primo Silvestre, Campo Verde, el Titín, y Roby, el hijo de Chihuahua, hasta la luta de Roby, los tres. Y para todos los que en ese tiempo anduvimos, todos recuerdos que eran, compas. Desde 2007, desde 2005, perdón, que me vamos a ir con mis amigos, morrillos y todo. Y de dormir. La pregunta de millón, la pregunta de millón, ¿qué sentiste al ver a los palmeros? No, pues se siente que no muera la tradición, compa, no muera la tradición. No muera la tradición. Es lo que se siente como... Es que la música te revive la juventud. No, 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 no. Sí, man. Sí, man. Ahí estábamos, compas. Pues ahorita vamos a la cena del regidor y vamos a la castilla y creo que va a haber hasta una cena. Y pues mi compas, me abrigues, pues, ahora sí que nomás irán. Ánimo, ánimo, compas, a la vida. Ahí acaba, ahí va, 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 ahí va. Vamos a seguir ahí con los palmeros. Ánimo, compas, porque eso no debe de morir. Eso debe de seguir. Hay diferentes tiempos pero es lo mismo. para las diferentes generaciones lo viven a su modo y ánimo mándale un saludo al compas Go del barrio San Pancho y al compas Chapayitas y a todos ánimo compas, échale el chingadazo allí, compas Go y toda la gente que vea al compas DJ Bore ánimo y suscríbanse suscríbanse al canal de DJ J Bore de J Bore, compas, el compas Chapi ánimo mi compas barriguas, ahí estamos si usted lo traía, si la dejaste si usted lo traía, me demostré con el de J Bore con la DJ Bore saludo carnal saludo saludo para la banda, acá con la nena no se deja ver pues dale un beso acá andamos, a rato le damos maestro buenas noches aquí nos encontramos con el maestro Marco Antonio 100% Barrios Almigrada así es y este que, porque están adornando pues mañana es las 7 de domingo de Ramos ok, si estamos viendo que todo viene así de color rojo con el espíritu de ajá, si, si, si es que bueno que desde ahorita están adornando mañana quiere hacer la peregrinación o la procesión a las 9 ah por eso ahorita desde temprana a las 9 ok pero desde más temprano va solo anda poniendo el tapete ah va a haber tapete ok para que venga mañana si mañana vengo una pasada aquí bueno bueno los dejamos porque ya se están cayendo las cosas salen 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 maestro nos vemos adiós está bien espérense a la cerveza guarda la cerveza ¿qué es? ¿cuál es la cerveza? jajaja toma la cerveza el pan 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, señores y señores, por aquí están entregando las palmas, los palmeros a las palmeras. ¡Gracias! 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 Aquí les van entregando las palmas a los palmeros. La palmera que les dio el moral, los palmeros les corresponde con esta palma. Estamos viendo que ya están entregando las palmas. ¡Gracias! 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 ¡Lupita! ¡Gracias! 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 Gracias, Recio. Gracias, Recio. Al parecer, los palmeros les entregaron las palmas a los cargueros allá en la entrada. Y los palmeros vienen a entregarles la palma aquí en la capilla. Así es como se cierra esta tradición de los palmeros, las palmeras 2023. Cada palmero recibe de tres palmas, creo. Sí, señoras y señores, nos encontramos aquí con Chema. Chema, una explicación más o menos de qué es lo que estamos viendo ahorita. Ahorita nos encontramos en la capilla. Estamos realizando lo que es la entrega de las palmas. Tradicionalmente, como lo marca la tradición, es que las mujeres son las que mandan un morral. Este es el que contiene el lonche, la cinta y algunas otras cosillas que podamos necesitar allá cuando vamos a cortar las palmas. Entonces, como lo marca la tradición, pues es que ellas nos mandan el morral y nosotros tenemos que entregarles palma. Este es uno de los morrales aquí, por ejemplo, el que me mandaron a mí. Y pues la tradición marca que yo le tengo que traer una palma como agradecimiento a la palmera. En un principio, pues se suponía que eran las esposas, las novias o así, pero pues ya sabemos que los tiempos van cambiando. Y pues como ahorita estamos, más que nada, pues es una fiesta de la capilla, una fiesta católica. Y pues son las palmeras las que hoy día nos dan los morrales. Y eso es lo que nosotros estamos realizando ahorita. Ok, sí, sí, sí. Sale, ¿y tú cuántas palmas trajiste? ¿Nomás un morral te dieron? Dependiendo de los morrales que lleve cada palmero. En mi caso, pues sí solamente fue uno, pero hay, pues dependiendo, ¿no? Como los encargados, pues sí llevan de tres o hasta cuatro morrales cada uno. Eso ya depende de cada, de cada, qué capaz se pinta para cortar. Y la disponibilidad que tengo también para ir a lo que es el corte. Ok, bueno, Chema, muchas gracias, ¿eh? Ahí estamos, dale. Chema, 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 chema. Chema, 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 chema. Chema, chema, chema. Música Bueno Música 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 Saludos cierto mythology Cerramos este nuevo video La Tomas de La Campilla Hoy en 2023 cerramos Muchísimas gracias Muchas gracias a los que están suscribiendo al canal Muchísimas gracias Nos vemos en esta bonita toma Hasta mañana Domingo de Ramos La piroteña A 365 Así que vamos a ver mañana el video Si mi gente estamos grabando este video Para que lo esperen en el final Aquí llegamos Saludos para Copa Chipi Hasta acá Saludos para los plantos Para mi canal Buenas de Las Vegas Para mi canal C.L.C.R.Ruchando de Las Vegas Estamos cerrando Y entramos de la Papanidad Ánimos, niños Saludos para los del Patron Neto Aquí no hubieran Pero siempre sean DJ Foro El Vlog Suscríbete